Buenos días, soy Javier Senosein, soy el alcalde del Ayuntamiento del Distrito de Mendaza, un municipio compuesto por cuatro pequeños consejos, en total 300 habitantes, repartidos en Acedo, Asarta, Mendaza y Ubago. Estamos situados en la parte más occidental de Navarra, prácticamente mugando con las provincias de Álava y La Rioja, una zona con gran valor paisajístico y cultural y muy desconocida para la mayoría de navarros. Dentro de las actividades culturales que organizamos desde el Ayuntamiento, tratan de potenciar la zona y presentar aspectos de la cultura y del medio ambiente de la zona. La motivación que tenemos para participar este año en Landarte, aparte de la buena experiencia que tuvo un municipio vecino de Zúñiga, es la de dar oportunidad a nuestras vecinas y vecinos de participar en un proyecto de arte contemporáneo dentro de las zonas rurales. Creemos que es una oportunidad que no se puede perder y por eso hemos decidido apostar por ello. Gracias. 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 Gracias.